La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, el CASE, organiza el evento académico más grande del Estado de Zacatecas. Expo Orienta 2022, forjemos el futuro con el arte, la ciencia y el desarrollo cultural. Un espacio donde los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Zacatecas podrán informarse acerca de las carreras de nivel superior que se ofertan en el Estado. Contaremos con la participación de todos los programas de licenciatura de la UAS, así como instituciones educativas públicas y privadas de la entidad, quienes expondrán su oferta educativa con la intención de que los estudiantes conozcan, comparen y analicen las diferentes opciones educativas de su interés y cuenten con herramientas para tomar una mejor decisión de su futuro profesional y académico. La cita es este jueves 17 de noviembre en el Multiforo, dentro de las instalaciones de la Feria de Zacatecas, en un horario de las 9 a las 14 horas. Los interesados deberán realizar su registro en la página case.was.edu.mx-expoorienta. Te esperamos en la Expo Orienta 2022. Somos CASE, somos arte, ciencia y desarrollo cultural.